Y la última manera de acceso a datos, esto es lo que se utiliza en los sistemas tipo Unix. El iNode. Esto es lo que se utiliza en los sistemas operativos modernos. Qué bonito esto. Vamos a tener, cada archivo va a estar representado por esta estructura de datos conocida como el IndexNode. El IndexNode, la primera parte, va a tener información sobre el archivo. Todo esto es de identificador, de permisos, de fechas de creación, de fechas de modificación, de fechas de último abierto. Todo esto va a estar acá, al inicio del bloque del iNode y va a ser conocido como un metadata. Esto es de información sobre la información. Eso significa el metadata. Después de eso, si nuestro archivo es pequeñito, van a existir 12 bloques. Estos son 12 bloques. 12 bloques de 4 kilobytes, que es el dimensionamiento que tienen los bloques en los sistemas operativos modernos. Si el archivo es pequeñito, todo el archivo cabe en el iNode, cabe en la información sobre el archivo. ¿Por qué? Porque 12 bloques es equivalente a 48 kilobytes. Y si el archivo cabe, el archivo es de 48 kilobytes o menos, cabe directamente acá. Cabe dentro de la estructura que tiene el sistema operativo para decir que algo es un archivo. Entonces, si es pequeñito, cabe acá. Si es mayor a 48 kilobytes, va a tener una serie de bloques que direccionan a un índice que lleva a los datos. Tenemos un nivel de indirección. Tenemos un bloque, una serie de bloques que nos lleva a bloques con los datos. Con un nivel de indirección. Esto nos permite, pues, crecer, crecer de mayor manera. Si aún así no nos alcanza, podemos llegar a bloques doblemente indireccionados. Que es un bloque que apunta a un índice que apunta a otro índice que apunta a los datos. Típicamente, esto es lo que nosotros necesitamos en nuestro sistema. Resulta que con dos grados de indireccionamiento podemos llegar a dos a la 31, que son dos gigas de bytes. Típicamente, nosotros no hacemos, la mayor cantidad de los archivos llegan hasta acá. No necesitan demás modos de indireccionamiento. Cuesta tener un archivo, a menos de que sea ya una película, que ahora, si una película es un solo archivo, que pesa 10 gigas, 5 gigas, que pese más que eso. Pero si llega a pesar más que eso, con 2 gigas acá, con los bloques de 3, triplemente indireccionados, básicamente, podemos alcanzar cualquier archivo. Estos son bloques que tienen un puntero, un índice, que tienen un puntero, otro índice, que tienen un puntero, otro índice, que nos lleva al dato. Aquí ya estamos hablando de terabytes, un archivo de terabytes que podemos, que podemos direccionar. Entonces, la estructura de Linux tiene la ventaja de que con una sola misma estructura de datos, nos podemos comer todo. Nos comemos desde los archivitos pequeños que caben dentro de la misma estructura, nos caben ahí, hasta los archivos que llegan a requerir terabytes, que se utilizan con los 3 niveles de indireccionamiento. Y esto es lo que nosotros nos encontramos en los sistemas tipo Unix, como el mecanismo de gestión de archivos. Esto es lo que nos dice, un archivo es una estructura de control conocida como el IME. Esto es, pues, la manera en que funciona. Y siendo ese el caso, con esto dejamos la clase de hoy. que se utiliza